Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre una bacteria llamada Staphylococcus aureus resistente a la meticilina o SARM. Como se deduce del nombre, es una bacteria Staphylococcus que no puede tratarse con ciertos antibióticos como la meticilina. Estas bacterias viven normalmente en la piel y la nariz sin causar problemas. Sin embargo, si se vuelven resistentes a los antibióticos pueden causar infecciones graves, especialmente en personas enfermas o débiles. Las infecciones por las cepas de SARM son más difíciles de tratar porque no responden bien a muchos antibióticos comunes. El SARM se propaga a través del contacto casual o con objetos contaminados, normalmente por las manos de alguien del equipo médico o de una visita que porta esta bacteria. No suele propagarse por el aire como el resfriado común o el virus de la gripe, a menos que una persona tenga neumonía por este Staphylococcus aureus y esté tosiendo. La bacteria adquirida en un hospital o centro sanitario se denomina Staphylococcus aureus resistente a la meticilina asociado a la atención médica. En la mayoría de los casos, quienes sufren esta infección son personas que ya están enfermas o que tienen un sistema inmunitario debilitado. Estas infecciones pueden producirse en heridas o en la piel, quemaduras y vías intravenosas u otros sitios por los que entran tubos en el cuerpo, así como en los ojos, los huesos, el corazón o la sangre. El SARM adquirido en la comunidad ocurre entre personas que tienen rasguños, cortes o heridas y que tienen contacto cercano entre sí, como los miembros de equipos deportivos. Los síntomas de una infección por SARM dependen del lugar donde se encuentre la infección. Así, una infección en una herida puede causar que el área de la piel esté roja o sensible, en tanto que una neumonía puede causar tos. El CA SARM normalmente causa infecciones de la piel como forúnculos, una inflamación purulenta de un folículo piloso, abscesos o celulitis. A menudo, las personas piensan que les ha picado una araña o un insecto. Es importante consultar a un médico cuanto antes si aparece un forúnculo u otro problema en la piel. La razón para preguntar tan pronto como sea posible es que las infecciones por SARM pueden volverse graves en poco tiempo. Un médico enviará una muestra de la herida, sangre u orina infectada a un laboratorio para realizar un antibiograma, una prueba para determinar qué antibióticos matan a las bacterias. Estas comprobaciones pueden tardar varios días. También se puede encargar una prueba si el médico sospecha que uno es portador sano de SARM. En este caso, la muestra se toma del interior de la nariz. Si el test da positivo, es posible que te prescriban un tratamiento preventivo como una pomada para la piel o el interior de la nariz y un jabón especial para lavar la piel a diario. El tratamiento de estas infecciones depende de la gravedad. El médico puede drenar la herida. Si la infección es leve y se encuentra en la piel, el médico puede vaciar la herida sin necesidad de antibióticos. Recetar antibióticos, sobre todo si la infección es grave. Es fundamental tomar la pauta completa según las indicaciones del médico, incluso si te sientes mejor antes de terminar el tratamiento. Si no se completa, es posible que no se eliminen todas las bacterias, lo que puede provocar resistencia a los antibióticos. Administrar antibióticos por vía intravenosa. En casos graves, se puede ingresar al paciente en un hospital para administrarle este tratamiento. Hospitalizar. Si la infección es muy grave, es posible que te hospitalicen, en cuyo caso es posible que te aíslen en una habitación para reducir el riesgo de propagar las bacterias. El personal médico tomará precauciones adicionales, como usar guantes y batas. Si tienes neumonía por SARM, también pueden usar mascarillas. Independientemente del tratamiento, si la infección no mejora como se esperaba, asegúrate de que lo sepa el médico. La prevención de SARM se basa en dos pilares principales. La higiene personal y el uso responsable de antibióticos. Higiene. Lávate las manos con frecuencia. Esta es la mejor manera de evitar la propagación de gérmenes. Usa agua y jabón frotando vigorosamente durante al menos 20 segundos o un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantén las heridas limpias y cubiertas. Limpia cualquier corte o raspadura con agua y jabón y cúbrelas con un vendaje limpio y seco hasta que cure. No compartas objetos personales. Evita compartir toallas, ropa, maquinillas de afeitar u otros artículos que puedan haber estado en contacto con la piel. Limpia las superficies con frecuencia, como encimeras, pomos de las puertas e interruptores de la luz con un desinfectante. Uso responsable de antibióticos. Los antibióticos solo funcionan contra bacterias. No son efectivos contra virus como el resfriado común o la gripe. Sigue las indicaciones de tu médico. Toma todos los antibióticos recetados, incluso si te sientes mejor antes de terminar el tratamiento. De no hacerlo, pueden desarrollarse resistencias bacterianas. No guardes ni compartas antibióticos, lo que sobre al punto de reciclaje de la farmacia y nada de consumir el antibiótico recetado a otra persona. Además de estas medidas generales, existen precauciones adicionales en entornos hospitalarios. Control de infecciones. Los hospitales deben implementar medidas estrictas de control de infecciones, incluyendo el lavado de manos frecuente y el aislamiento de pacientes infectados con SARM. Descolonización. Si tienes la bacteria en la piel o en la nariz, pero no estás enfermo, el hospital puede administrarte un tratamiento para eliminarla. Esto puede incluir una pomada para la piel o la nariz y un jabón especial para lavar la piel a diario. Recuerda que la prevención es la mejor arma contra el SARM. Siguiendo estas recomendaciones, puedes reducir significativamente el riesgo de contraer o propagar esta bacteria. Es importante recordar que el SARM es una bacteria peligrosa, pero sus infecciones se pueden prevenir y tratar. Siguiendo estos consejos, puedes ayudar a protegerte a ti mismo y a tus seres queridos, especialmente si son mayores. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.